En mi barrio Yo de mi barrio Era la pibe más bonita Era un colegio de bonitas Y aunque mi viejo no tenía Mucha vida Por familia La gana me traje Y con culpa de ese trato Ordenado Ser mi querido Fue mi única opción Y olvidando Por completo mi pasado A un maldito Le enrique mi corazón Por su muerte Y su trabajo distinto Por las cosas Que me mintió el oído No creí Que pudiese ser malvado Un muchachito incorrecto y educado Sin embargo Me ingresó en mi nombre Con promesas De darme de su nombre A dejar de hogar Abandonado Para irme a vivir A su lado Es por eso Es por eso Que mi vida se desliza Entre el canto y el sol Mi dolor Mi dolor se confunde Mi dolor se confunde Y se desliza Porque reír Mi dolor me confunde Y si encuentro algún otario Que me deja Con el dolor Mis amores no se quita Yo lo dejo Yo lo dejo así de un pobre Pa' que aprenda Y la alegría De la alegría Esta sonrisa Que mi vida se muere Para olvidar De la mujer Yo lo dejo así de un hombre